Hola, soy una de los talleres principales de Música Manuel Leal, de aquí de Montellano. Y bueno, hoy en ese día que he organizado esa visita en el pueblo, pues nosotros vamos a colaborar interpretando tres jefecitas. Empezaremos con Real The World, después interpretaremos Lenin Smith y finalizaremos con Jeff Serenis. Espero que os comience a ir. Gracias. 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 Gracias.